¿Quién crees que ganó el debate? Me pareció que estuvo un poquito mejor Massa. ¿Tenés definido tu voto? Sí. ¿Lo podés decir o no? Sí. ¿A quién vas a votar? A Milley. Para mí, habría ganado Massa. Algunos medios también, en todo el país, lo están diciendo así. ¿Quién piensa que ganó el debate? Massa. ¿Y tiene su voto definido? Sí, por Massa. Yo voy a votar a Milley. ¿Viste el debate? No, ni lo escuché. ¿Repercusiones hoy has leído o escuchado por la radio? Nada, nada. ¿Qué interesa la política? Incomunicado. Nosotros somos peronistas y votamos al peronismo. Más allá de cualquier cosa que pueda pasar. Pero yo creo que el debate es una cosa circunstancial del momento. La gente allá el otro día está preocupada por la situación que estamos viviendo. Y yo creo que el domingo vamos a tener muchas sorpresas. Gente que no votó, gente que va a votar en blanco. Massa. Tiene más... Digamos que es como ya tantos años, se desenvuelve mejor que Milley. Ninguno. ¿Qué te llamó la atención del debate anoche? La inteligencia de Massa para llevar el debate adelante y bueno, dejar en visto, creo que si había gente que no estaba convencida, anoche fue como lo que faltaba, digamos. ¿Tenés definido el voto para el domingo? Sí, por supuesto. Por supuesto, es Massa. Es Massa. Por más que digan que Massa es más de lo mismo, prefiero más de lo mismo a no a un loco que quiera armar a dos millones, tres millones de delincuentes. A ver, ¿qué parte no entiende este muchacho? La verdad que de los dos candidatos el que más me gustó fue Massa, porque lo tapó en toda Milley, ¿no? En todo lo que decía. Así que el domingo mi voto va para Massa. Una incontinencia verbal de parte de Milley, un desconocimiento total de algunas realidades y el propio incontinencia, digamos, que tiene, no lo vi muy bien. Más sólido fue Massa, por supuesto, con conocimientos más acabados y con un conocimiento total de lo que es el país, las microindustrias, las pequeñas y medianas. Me gustó mucho Massa, como respondió el otro bastante flojo, pero Massa, todo Massa. Bueno, me gusta Massa, me pareció bien. ¿Ya tiene decidido? Sí, sí, sí. Así que el domingo vota Massa. No me llenó, eso ya, nada más. ¿Tiene ya el voto definido para el próximo domingo? Tal vez Massa. ¿Qué le pareció? Bueno. ¿Tiene definido el voto? Por supuesto. ¿Qué piensa que va a pasar el próximo domingo? Va a ganar Massa. ¿Sí? Sí, definitivamente.